Y así pasó los días, y yo desesperando, y tú, tú no estás dando. Y estás, estás, estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Y así pasó los días, y yo desesperada, y tú, tú no estás dando. Y estás, estás, estás perdiendo el tiempo, pensando. Y así pasó los días, y yo desesperada, y tú, tú no estás dando. Y así pasó los días, y yo desesperada, y tú, tú no estás dando. Y así pasó los días. Y así pasó los días. Y así pasó los días. Y así pasó los días.